Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Asume la UAS la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. La Universidad Autónoma de Sinaloa en la figura de su rector, doctor Juan Eloge Guerraliera, resultó electa por unanimidad para asumir la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo para el periodo 2018-2019. Durante la primera Asamblea General Extraordinaria del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, se llevó a cabo el proceso de elección donde el rector de la Universidad de Guadalajara y presidente saliente, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, tomó la protesta correspondiente al rector Guerraliera, evento en el que estuvo presente el licenciado Luis Javier Solana Morales, consejero delegado y fundador de este consejo. Al tomar la palabra para exponer los motivos por los cuales se postuló la institución, el rector Guerraliera ponderó que se mantenga vigente un espacio serio que reconoce los esfuerzos de los periodistas y que lucha no solo por la libertad de expresión, sino por la seguridad a manifestarse. Y consideró que sería un honor hacer equipo con todos los integrantes del consejo y trabajar coordinadamente para que se dé un mayor impacto del mismo. Creo que estos son puntos de encuentro y de reflexión que nos van a permitir aportarle algo tan necesario en nuestro país como lo debe de ser un periodismo de calidad pertinente y debemos de manera obligada mantener vigente este consejo ciudadano, asumirnos, si no como el último moicano, así como gente que le interesa que el periodismo trascienda y que hay mucha diferencia entre cubrir una fuente por entrevistadores o preguntadores, diría yo, que aquellos que tienen un nivel cultural que realmente de una entrevista se pueden hacer todo un documento con un sentido literario. Entre los objetivos de su plan de trabajo citó buscar aliados y aumentar el número de asociados, motivar a más instituciones y convencerlos de que aportar a este consejo es aportar una mejor cultura, transmitir conocimiento y arte, promover el Premio Nacional de Periodismo, participar en la profesionalización de los comunicadores y periodistas, entre otros puntos. Y además es una obligación de las instituciones de educación fortalecer el periodismo, que sea un periodismo robusto, creíble y más cuando se pone a prueba en las coyunturas electorales, hay de todo. Hay plumas blancas, azules, negras, plumas que al paso de un día a una semana cambian el sentido de una columna y cambian el sentido de su pensar. Por su parte, el presidente saliente, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, enfatizó que el Premio Nacional de Periodismo se ha posicionado como el mayor reconocimiento ciudadano al trabajo, compromiso y responsabilidad de quien se desempeña en el trabajo periodístico y dio el panorama del periodismo en México, lamentando que se ubique en el tercer lugar como la nación más peligrosa en el mundo para ejercer esta profesión y como ejemplo señaló que en lo que va del presente año han sido asesinados seis periodistas en el país. En entrevista, el rector de la Universidad de Guadalajara felicitó a la UAS por la responsabilidad que asume al frente de este organismo. Si queremos una sociedad civilizada, si queremos una sociedad en paz y en donde la vida digna sea un derecho de todos, el periodismo y las universidades contribuimos indiscutiblemente a la esencia de este asunto. Y para toda la comunidad académica de la hermana Universidad de Sinaloa, pues ahí tienen una manera y un reto por delante. También el fundador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, Luis Javier Solana Morales, felicitó a la UAS y externó su seguridad de que con la Casa Rosalina al frente del Premio Nacional de Periodismo se tendrán grandes logros. Yo creo que la libertad de expresión es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de un país y no puede estar en mejores manos la información, el desarrollo de la información que en las manos de las universidades. Y en este caso la Universidad de Sinaloa, que es una universidad de primerísimo nivel. Estamos nosotros muy contentos que la Universidad de Sinaloa haya querido participar de esta manera y que ahora asuma la responsabilidad que estamos convencidos que va a ser muy bien resuelta y muy positivamente. Y vamos a crecer todavía más. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo está integrado por 33 instituciones educativas, fundaciones, cámaras y asociaciones civiles. Y surgió en el año 2001 como una iniciativa ciudadana para reconocer el trabajo de los medios de comunicación como instancias de interés público. Y otorga el Premio Nacional de Periodismo a los periodistas que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Este reconocimiento se otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Con imágenes de Pablo Carrillo, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. Vamos a un breve corte para continuar con más de Informativo Guas. El rector Juan Eulogio Guerraliera agradece a los miles de asistentes a los 475 eventos que se realizaron en las cuatro unidades regionales de la institución en los 18 municipios del Estado, en el marco del XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura Jaime Labastida, que celebró el 145 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por una cultura de la paz. Consolidación Global 2021 La Facultad de Agronomía capacita en el buen uso y manejo de los agroquímicos. La Jornada de Capacitación en el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, Buma, que lleva a cabo la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es con el objetivo de generar competencias en los estudiantes. En ese sentido, Óscar Ramírez Sánchez, coordinador de vinculación de la unidad académica, explicó que este evento se da gracias al convenio entre la empresa del ramo agrícola internacional Singenta y la Universidad, lo cual tiene relación directa con el nuevo plan de estudios de la licenciatura, además de estar contemplado en el eje de universidad sustentable. Respecto al buen uso y manejo de los agroquímicos, señaló que las consecuencias de una mala aplicación, así como evitar aquellos productos que ya no están permitidos. Del mal uso se ocasionan problemas ecológicos, se ocasionan problemas a nivel del agua, a nivel del suelo y por qué no la contaminación del ambiente y por qué no también problemas en la salud de los jornaleros o de la gente que trabaja directamente con esos productos. Sin embargo, creo que ya hay mucho de información sobre esos aspectos. Tal vez falta regular, dar un seguimiento a la regulación de estos mismos productos. Finalmente, el coordinador de vinculación de la Facultad de Agronomía dijo que existe una información que revela que los agroquímicos y otros componentes que se utilizan liberan ciertos gases que influyen en el problema del cambio climático. Con imágenes de Aurora Díaz, para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. Presentar preeclampsia pone en riesgo la vida de la madre y del bebé. La preeclampsia se refiere al aumento de la presión arterial que se presenta después de las 20 semanas de embarazo, acompañado por la presencia de proteínas en la orina. Puede ocasionar complicaciones serias, incluso mortales para la madre y el bebé, destacó Fred Valentín Morgan Ruiz. El ginecólogo del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS manifestó que en nuestro país el porcentaje de mujeres que la padecen se encuentra entre el 10 y 14 por ciento, teniendo que cada año cerca de 4.000 mujeres y 20.000 bebés fallecen. Existen algunos factores que puede hacer que la mujer cuando se embaraza pueda desarrollar preeclampsia. Pacientes jóvenes y que sea su primer embarazo, jóvenes me refiero a la edad menor a 20 años o pacientes mayores a 35 años. La obesidad es otro factor de riesgo. O que la mujer que se embaraza presente alguna enfermedad de base como puede ser una enfermedad a nivel renal, hipertensión arterial, diabetes, entre otros. Esos son factores predisponentes. El médico universitario manifestó que el diagnóstico de este padecimiento se hace cuando la mujer tiene más de 20 semanas de gestación y presenta presión arterial alta, dolor de cabeza intenso, visión borrosa, zumbido de oídos, dificultad para respirar, agitación, náuseas y o vómitos. Prevenir al 100% no totalmente, pero sí ha habido durante todo el estudio, a través de los años de la preeclampsia, se ha visto que el uso de ácido acetilsalicílico, o sea la aspirina, en dosis bajas, iniciando dentro del primer trimestre, puede prevenir la aparición de una preeclampsia severa. Consideró que el principal riesgo y complicación es la muerte de la madre y del bebé y generalmente se presenta en quienes no llevan control prenatal y al retraso en el diagnóstico, cuando ya es muy grave y las complicaciones son irreversibles. El tratamiento, primeramente, la cuestión es identificarla de manera temprana, como es un estado evolutivo que progresa y una vez que se hace el diagnóstico, no todas las preeclampsias hay indicación de hospitalizar. Con imágenes de Heidi Cáceres, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. Investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, trabaja en proyecto para eliminar la mosca de la fruta. Eliminar el tiempo de espera en la producción de mango para la erradicación de la mosca de la fruta es el propósito de un proyecto en el cual se utilizará la irradiación con rayos gamma para la inocuidad del fruto y permitirá estar en el anaquel y con el consumidor final en menos tiempo, aseguró investigador universitario. Cristian Valerio Lizárraga, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, indicó que el actual proceso de erradicación de este insecto se hace con un tratamiento térmico, lo cual es de utilidad, pero aumenta los tiempos de espera y detiene la producción de mango en la entidad. La erradicación de alimentos es como tomarte una placa de rayos X, entra el mango ya empaquetado a una cámara, se le aplica un cierto tipo de rayos X muy fuertes y eso tiene el mismo efecto que tuvo todo el tratamiento térmico. México ocupa el primer lugar a nivel mundial como el mayor exportador de mango, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por sus siglas Zagarpan. Cristian Valerio Lizárraga indicó que para el inicio de este proyecto, cuyos resultados se verán reflejados en aproximadamente cinco años, para eso se logró tener unos proyectos con ACID, con el grupo de altas energías de físico-matemáticas y en ellos conseguimos un traumatiquinado vertical que nos permitirá crear alguna de las piezas que necesitamos, pues ese tipo de piezas si tú vas al mercado están en el orden de medio millón de dólares en el comprarlas, entonces el hacerlas te puede costar mucho menos que eso. Con imágenes de César Uriarte para Informativo UAS, Jaime Morales. Estudiante de la Facultad de Arquitectura busca obtener la doble titulación. Estudiante de la Universidad de la Costa de Colombia realiza el programa de doble titulación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El convenio firmado por ambas instituciones ha permitido que jóvenes como Ángel Banegas Ortiz puedan cursar el 20% de los créditos de la carrera en la Casa Rosalina, requisito indispensable para obtener la doble titulación. Estudié con chicos que vienen de esta universidad y pues tuve la oportunidad de compartir con ellos en clase, ver cuál era su nivel y pues saber que venía para una buena universidad muy recomendada ya de personas que han estado aquí. Banegas Ortiz manifestó que al concluir la carrera en otra universidad le ha permitido desarrollar su parte crítica como arquitecta y reforzar sus conocimientos, por lo que invitó a los jóvenes a ser parte de los programas de movilidad estudiantil. Uno viene con la expectativa de que sea algo académico, pero esto te forma como persona y es una forma integral de decir, bueno, cuando yo salga de aquí no solamente voy a tener una experiencia y algo más que aportarle a una hoja de vida que pese, sino que también es algo rico en cultura, académico, profesional, personal. Y pues sé que esto me va a dejar mucho pues en la parte de madurez. Con imágenes de César Uriarte para Informativo Guas, Marta Ortega. Vamos a un breve corte para continuar con más de Informativo Guas. El rector Juan Eulogio Guerraliera agradece a los miles de asistentes a los 475 eventos que se realizaron en las cuatro unidades regionales de la institución en los 18 municipios del estado, en el marco del XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura Jaime Labastida, que celebró el 145 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por una cultura de la paz. Consolidación Global 2021. Importante que la nutrición se base en evidencias científicas. En nuestro país enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la obesidad siguen en aumento y esto debido muchas veces a los malos hábitos de alimentación que tenemos y a la falta de un plan nutricional adecuado, reconoció la nutróloga Nancy Guadalupe Valenzuela Rubio. No se han encontrado esos elementos necesarios para decir, esta es la estrategia, esta es buena, entonces con esta vamos a reducir el problema. Desafortunadamente a pesar de todas las estrategias que se han implementado, todo lo que se ha hecho, pues no se ha logrado detener esta problemática. La investigadora y docente de la Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de Laguaz señaló que muchas personas, en el afán de encontrar soluciones inmediatas a sus complicaciones causadas por las enfermedades crónicas, optan por alternativas naturales, las cuales no tienen evidencias científicas de que sus efectos son positivos y a corto tiempo. Inclusive hay nutriólogos y hay médicos que recomiendan esos tratamientos alternativos que no tienen ningún sustento científico y eso pues demilita la credibilidad de los profesionistas porque deben de ser basadas en esta evidencia. Por lo anterior la nutrióloga universitaria invitó a la población que padece obesidad u otra obesidad que desencadena esta a que acudan con los especialistas en la idea de que su problema sea abordado de manera adecuada y con evidencia científica. El mismo profesionista nos va a ayudar a orientar a los pacientes a no caer en esto, entonces haciendo esa práctica basada en evidencia también estamos orientando a las personas a que sean más críticas, entonces una vez que nuestros pacientes, tanto el consultorio de nutrición, tanto el consultorio de medicina con el médico especialista salgan, ellos van a tener un criterio y no van a creer de todo lo que ven ahí. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Especialista de la estación climatológica de nuestra universidad opina sobre las altas temperaturas que hemos estado viviendo. El calentamiento del aire en la atmósfera en combinación con el suelo seco es lo que provoca la onda de calor que está afectando a toda la República Mexicana, indicó el responsable de la estación climatológica de la Facultad de Biología, Vladimir Salomón Montijo. En el caso de Sinaloa, el Sistema Meteorológico Nacional ha pronosticado que pueden registrarse temperaturas de hasta 50 grados centígrados, sin embargo el investigador universitario señaló que ese pronóstico es solo para algunas zonas de nuestro estado. Esos lugares en donde más ha subido la temperatura son regiones como Choix, que Choix normalmente siempre está en los lugares número uno como los sitios a nivel nacional de mayor temperatura, entonces cuando se dice Sinaloa, pues no se debe pensar que todo Sinaloa es el que va a tener esas temperaturas tan altas. Dicha información la reforzó al dar a conocer que en la estación climatológica la máxima registrada fue de 39 grados el domingo pasado, día en que se estableció la entrada de la onda de calor al país. Habíamos tenido temperaturas máximas días anteriores de 27, alrededor de los 37 grados centígrados, sin embargo el domingo ya nos subió a 39 y de ahí en adelante el lunes y martes lo tuvimos a 38, 38.5 grados centígrados, hoy lo tuvimos a 37, ya no fue tanto el calor que hemos sentido, lo que pasa es que con la falta de humedad que existe es lo que estamos sintiendo mucho calor. Finalmente, el investigador sugirió no exponerse al sol por periodos prolongados de tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Economista universitaria opina sobre las ventas por internet. El sistema de ventas Hot Sal, que en los últimos días se está anunciando en distintas empresas en México, es un esquema que representa ventajas tanto para los empresarios como para los consumidores, puesto que a los primeros les da la oportunidad de sacar sus saldos y a los segundos de adquirir productos con descuentos de hasta un 50 o 60 por ciento, que ni en el buen fin se han visto, estableció Jessica Soto Beltrán. La maestra en Comercio y Financias de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS dijo que esto es algo que se ha venido promoviendo desde el año 2014 y que en los últimos meses se ha incrementado para facilitar las condiciones de compra a los consumidores en nuestro país. De cada 10 usuarios internautas, 8 ya hizo una compra en internet en los últimos 3 meses, o sea, ya se ve mucho más movimiento dentro de la red de las compras, ¿no? En promedio, 53 por ciento de los internautas están entre edades de 18 a 24 años. Los beneficios de comprar internet es que el usuario, el consumidor, puede comparar precios en un sinfín de tiendas comerciales que están vinculadas. Actualmente la asociación tiene 307 establecimientos que entraron en este programa, que van desde accesorios, ropa, electrónicos, electrodomésticos. Entre las empresas más importantes de cadenas comerciales pues está Liverpool y por supuesto estas plataformas que ya están consolidadas en el mercado, que son Amazon y Mercado Libre. Indicó que entre los riesgos que más han identificado en esta modalidad de comercio, la mencionada asociación, no está curiosamente la posibilidad de que los usuarios les vayan a clonar sus tarjetas o que se vaya a hacer mal uso de sus datos, sino los tiempos de entrega porque en el caso de México la red de paquetería está muy limitada. Con información de Alberto Morones e imágenes de Sergio Rubio, Informativo Guas. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas. Lo esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!